Boca de Miguel Hernández Boca que arrastra mi boca, boca que me has arrastrado Boca que vienes de lejos a iluminarme de rayos Alba que irtás a mis noches un resplandor rojo y blanco Boca poblada de bocas, pájaro lleno de pájaros Canción que vuelve las alas hacia arriba y hacia abajo Muerte reducida a besos, a sed de morir despacio Das a la grama sangrante dos púrgidos aletazos El labio de arriba el cielo y la tierra el otro labio Beso que rueda en la sombra, beso que viene rodando Desde el primer cementerio hasta los últimos astros Astro que tiene tu boca enmudecido y cerrado Hasta que un roce celeste hace que vibren sus párpados Beso que va un porvenir de muchachos y muchachos Que no dejarán desiertos ni las calles ni los campos ¿Cuántas bocas enterradas sin boca desenterramos? Bebo en tu boca por ellos, brindo en tu boca por tantos Que cayeron sobre el vino de los amorosos pasos Hoy son recuerdos, recuerdos, besos distantes y amargos Hundo en tu boca mi vida Oigo rumores de espacios y el infinito parece que sobre mí se ha volcado He de volverte a besar He de volver, hundo, caigo Mientras descienden los siglos hacia los hondos barrancos Como una febril nevada de besos enamorados Boca que desenteraste el amanecer más claro con tu lengua Tres palabras, tres juegos acelerado Vida, muerte, amor Ahí quedan escritos sobre tus labios Muchas gracias